Pues el gozo del Señor es su fortaleza También los levitas versículo 11 Tranquilizaban a todo el pueblo, les decían tranquilos no estén tristes Que este es un día santo, puede tomar su lugar Puede tomar su lugar Esta es una historia bien particular, muy 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 particular El pueblo de Israel Fue llevado lejos de su territorio a causa de sus pecados En tres ocasiones De manera particular Jerusalén, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín De manera particular fueron llevados por Babilonia Por allá en el año 600 Comenzó en el 605 603, 597 Pero en el año 600 Que usted tenga una idea Antes de Cristo, claro está Fueron ellos llevados Y se conoce esa historia como la deportación de Israel Ellos son tomados, son capturados Y son deportados, son llevados a vivir en esclavitud A Babilonia A las provincias de Babilonia Allá estuvieron por 70 años A los 70 años Dios había prometido que los iba a volver a llevar a Jerusalén Que los haría retornar Y así como ellos fueron deportados En tres momentos Fueron tres deportaciones También ellos retornaron En tres momentos La primera de ellas retornaron con un líder Llamado Zorobabel Zorobabel En la segunda ellos retornaron Con Esdras Y la tercera, el tercer retorno Es con Nehemias De eso se tratan los libros de Esdras Nehemias Aún Ester Zacarías Los profetas Malaquías En fin Nos narran estos sucesos De estos regresos del pueblo de Israel Ahora pasó algo bien curioso La gente no quería regresar Cuando ellos fueron primero deportados No se querían ir Pero ya después Pasados 70 años Ya se habían acostumbrados A vivir de alguna manera Lejos de su tierra Así que ya no querían regresar Y las deportaciones Tienen mucho esfuerzo Para convocar Entre otras cosas Porque Jerusalén estaba destruida Jerusalén estaba hecha añicos Si usted lee el libro de Nehemias Que es la tercera De regreso Dice que Nehemias Usted comienza a leer este libro En el capítulo 1 Y viene aquella frase Que dice que cuando Nehemias Se enteró De cómo estaba Jerusalén Sus muros destruidos Sus puertas destruidas Las casas quemadas La gente Se echó a llorar La gente no quería regresar Jerusalén era una ciudad Llena de fuego Pero no fuego Del espíritu Sino que estaba Había sido consumida A fuego A fuego La gente no quería regresar Así que Nehemias se levanta Él era copero del rey Y él se levanta Con una misión Siente en su corazón Una misión El rey Era Artajerjes Y le dice Y regresa Guiado por el espíritu Las murallas Las murallas De Jerusalén Llevaban caídas Más de 100 años Destruidas Muchísimo más 150 años Aproximadamente Cuando regresa Nehemias Y convoca Al pueblo Al poco pueblo Que había Y les dice Venga Levantemos las murallas Otra vez De la nación De Jerusalén De la capital Levantemos las murallas Para que tengamos Protección Para que tengamos Seguridad Convoca gente Incluso Y les dice Gente que no vivía En Jerusalén Nos hace llamar Dice Venga Levantémonos Construyamos las murallas Volvamos a redificar No nos demos por perdidos Redifiquemos Y usted va a encontrar En el capítulo 6 Versículo 15 Que finalmente Nehemias logra Reconstruir las murallas El pueblo Liderado por Nehemias Guiado por Dios Reconstruyen las murallas En 52 días Ahí dice el texto Nehemias 6 15 Fue terminado Pues el muro El 25 del mes De Elul En 52 días Las murallas Están reconstruidas Trajo Mucho gozo Mucha paz En el pueblo La gente estaba Veía con mucha esperanza Las murallas Fueron reconstruidas Ya comienza a verse Un cambio En nuestra nación Así que la gente Estaba muy emocionada Y había un día De fiesta Día santo El pueblo Se reunió Y entonces Se paró El sacerdote Esdras Nehemias El equipo De pastores Haga de cuenta Como una iglesia Así como hoy Y se pararon Lo que leímos En el capítulo 8 Se paran a enseñar La palabra Que vamos a darle Gracias a Dios Nos reunimos todos Vamos a darle Gracias a Dios Porque Él ha cumplido Sus promesas Y vamos a comenzar A leer la escritura Y cuando comienza A predicar Nehemias A enseñar la palabra Al sacerdote Esdras Pasa algo curiosísimo Y es que la gente Comienza a llorar Cuando comienzan A escuchar Lo leímos Dice Se lo vuelvo a leer Para que tenga claridad Versículo 8 Del capítulo 8 De Nehemias Ellos leían Con claridad El libro De la ley De Dios Y lo interpretaban De modo que se Comprendiera su lectura Al oír Versículo 9 Las palabras De la ley La gente comenzó A llorar Por eso el gobernador El sacerdote Y el maestro Esdras Y los levitas Que enseñaban Al pueblo Dijeron No lloren Ni se pongan tristes Ah que curioso Es como una paradoja Para nosotros Los pastores Imagínense que yo Me subo acá Y comienza a enseñar La palabra Y usted comienza A quebrantarse Y a llorar Y yo le digo Deje la lloradera Cálmese No, no, no Usted no vino aquí A llorar Deje la lloradera Ahora Cuando usted lo mira En el original Ellos no estaban llorando De quebrantamiento Porque el Espíritu Los tocó Ellos estaban llorando De tristeza Ellos estaban llorando De remordimiento Ellos estaban llorando De angustia Porque cuando estaban Leyendo la ley Ellos estaban recordando Todo lo que ellos Un día habían tenido Y todo lo que un día Habían perdido Entonces comenzaron A llenarse De angustia De dolor Oiga nosotros Como éramos ¿Se acuerda Como era la Argentina Hace 30 años? ¿Se acuerda Como cuando éramos Potencia mundial? ¿Se acuerda Cuando todo el mundo Venía acá Y éramos La Europa Suramericana? Oiga Usted se acuerda Y comenzaron A traer esos recuerdos Y comenzaron A A llorar Y a deprimirse Y a sentirse mal Entonces el pastor Nehemiah Le dije Dejen la lloradera Aquí nadie llora Y todo el contrario Les dijo No lloréis Ni se pongan tristes Porque este día Ha sido consagrado Al Señor Su Dios Mire que detalle Tan hermoso O sea La lloradera No necesariamente Es sinónimo De consagración Después de estar llorando Es de depresión De angustia De aflicción Y les dice Nehemiah Versículo 10 Váyanse más bien Y coman Coman bien Tomen bebidas dulces En la reina valera Dice Tomen vino dulce Esto no es un llamado Ni una orden A tomar vino A emborracharse Vino dulce Precisamente era un vino Que no tenía Al alcohol Porque no estaba fermentado Era un vino recién tomado Entonces dice Vayan tomen vino dulce No falta el borracho Que dijo Este fue el culto Que Dios yo vine Para que Dios me hablara Aleluya Será mi culto Definitivamente Dios Me está hablando Si me pasó Se puede tomar vino Mi hija Si me puede estar Apartando vino Hágale No, 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 no Lo dice la sola Biblia Dice Tomen vino dulce Bebidas dulces Y compartan su comida Mire compartan con quienes No tengan nada Porque este día Ha sido consagrado A nuestro santo Al Señor Y dice No estés triste Y viene aquí La declaración Porque el gozo De Jehová Es vuestra fuerza Es nuestra fortaleza Y de eso le quiero hablar Y de eso le quiero hablar Unos minutos El gozo de Jehová Es nuestra Esa palabra fortaleza Allí en el original No sé si tiene la presentación O la diapositiva número 5 En el hebreo En el hebreo Esa palabra fortaleza Es la palabra Maos Con tilde en la O En el original Nehemiah le dice No se pongan tristes Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Nuestro maos Esa palabra maos Significa Lugar fortificado Refugio Muro de protección Nuestra fuerza Es un poco Contradictorio Note esto Nehemiah lleva Motivando al pueblo A construir las murallas Animando al pueblo A decirle Construyamos unas murallas Para que tengamos protección Pero el día Que construyen las murallas Y el pueblo comienza A llorar Y a lamentar Los padres Le dicen No, 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 no No se confundan Las murallas No son su protección Ah, no No O sea Los muros Las puertas El banco Que el dólar baje Que la inflación baje Que la economía Vuelva a surgir No, no, no Ahí no está su seguridad Ah, no No No, que el país mejore Que las cosas comiencen A salir mejor Ahí no está La respuesta de Dios Ah, no No, no, no Y les dice Mire Es en el gozo En el gozo Es donde está Su lugar de protección Es en el gozo Donde está su fuerza Es en el gozo Donde está su seguridad Es en el gozo Donde está Su protección Un poco contradictorio No Pero el gozo Del Señor Es tu fuerza Una vez más Mañana mi esposa Me levanta Bueno siempre me levanta Pero Pero una mañana Me levantó De manera particular Me dijo Amor Dios me habló Anoche Y me dijo Que tengo cáncer Yo como Yo si Vino una Bueno tuve una experiencia Vino un ángel Me habló Me despertó Y me señaló En el lugar Donde tengo cáncer Entonces Sorprendidos un poco Bueno vamos al médico Hay que ir al médico Fuimos a una oncóloga En Colombia A un hospital de cáncer Pedimos una cita Y cuando hablamos Con la doctora Le dijimos Es que queremos Que estudie Que haga análisis Porque mi esposa Tiene cáncer Ella nos contestó Y nos dijo Ok ¿Tienen exámenes? ¿Ya le hicieron exámenes? Dijimos no Ok ¿Ya ella tiene síntomas? No tampoco Ya ella entonces Ha hecho un tratamiento No tampoco Entonces dijo No Usted no necesita Un examen de cáncer Usted es un examen De psiquiatría Entonces está como loca Le dijo a mi esposa Y dije Eso es verdad También De una vez Se lo puede programar Es de psiquiatría Pero no, no, no Dios nos habló Entonces ella Casi que a regañadientas Como no queriendo Le hizo el examen Y efectivamente Salió el cáncer Donde ella lo tenía Y era un cáncer Terminal Terminal Recuerdo que el doctor En una Le hicieron nueve cirugías En once meses Nueve cirugías Y estábamos en pandemia Así que ella estaba casi sola En el hospital Recuerdo que en la tercera Una vez En una de esas cirugías El doctor me llama Y me dice Despídase de su esposa Y yo creo que ella no sale Y si sale Para ahí tres meses Le doy de vida Ha avanzado mucho Y cuando comenzaron A estudiar La no era uno Eran dos La cosa está complicada Entonces yo fui En oración a Dios Y el Señor Tú nos hablaste De que ella iba a pasar Por un cáncer Señor Háblame Dame una respuesta ¿Qué tengo que hacer? Y en la sabiduría ¿Sabe qué me dijo Dios? David no pierdas el gozo Dije Señor Pogámonos serios Jalémosle a la seriedad Porque Estoy pasando una crisis O sea No, no, no Dime cuándo la vas a sanar Dime que Cuando ¿Cómo vamos a superar esto? Dime que vas a hacer Un milagro Es más Hemos visto milagros Oramos por milagros Hemos visto señales Las multitudes Son sanadas Así que yo quiero Es saber ¿Cuándo la vas a sanar? Dios me dijo No pierdas El gozo Al día siguiente Le dije amor Hay que buscar a Dios Hagamos un ayuno Metámonos A buscar al Señor Y buscábamos al Señor Y mi esposa me decía Amor Ayer tuve una experiencia Vino un ángel Me visitó Le dije Aleluya ¿Y qué te dijo? Que no pierda el gozo Yo miraba Póngase serio No es tiempo para broma Le decía al Señor Llamé a un par de amigos Profetas Hombres de Dios Y les dije Miren no les quiero contar nada De lo que estoy pasando Pero quiero que ustedes Oren al Señor Métanse en oración Si nos quieren Nuestra amistad Busquen a Dios Yo sé que a ustedes Dios les va a hablar Y nos va a dar una palabra A los días me llamaban David ya Dios me habló Tengo una palabra Para ti Para tu esposa ¿Cuál es? Que no pierdan el gozo Así que después de tanto Intentar Dije bueno Aquí debe haber un secreto ¿Cuál es la lora Con el gozo? La lora en mi país Es como ¿Cuál es la insistencia? Que tanta insistencia De que no pierda el gozo ¿Qué es eso del gozo? Y entonces comienzo Y llego a este pasaje Y encuentro Que el pueblo Está llorando El pueblo Se está lamentando El pueblo Está preocupado Y Dios le dice No pierdan el gozo Porque el gozo Del Señor Es vuestra fuerza Y encuentro esta palabra Maos Y me dice Mire tu fuerza No está en unos muros Tu fuerza No está en un diagnóstico Tu fuerza No está en el banco Tu fuerza No está en unos dólares Tu fuerza No está en una empresa Tu fuerza No está en un pronóstico Económico Tu fuerza No está en un partido Político Tu fuerza No está en una casa En una finca En una En un comercio Tu fuerza Es el gozo Del Señor Es el gozo Del Señor El gozo Devuélvase un poco Hay tres enfermedades Que a raíz de la pandemia Incluso le llaman Las enfermedades Del siglo XXI Las enfermedades modernas Esas Hablan de la depresión De la ansiedad Y del estrés Depresión Ansiedad Y estrés De pronto muchos de nosotros Aquí en esta mañana Hemos tenido en algún momento Depresión Ansiedad O estrés ¿Qué es la depresión? La catalogan los psiquiatras Los psicólogos Como el exceso De pasado Cuando usted comienza A recordar Todo lo que una vez Tuvo Ya no tiene O cuando comienza A recordar el pasado Y a sentirse culpable Los errores Recordar Todo lo malo Que pasó Dice Cuando usted se enfoca En el pasado En usted Eso produce Depresión Se deprime uno Ahora Cuando usted se enfoca Mucho en el futuro ¿Cómo voy a ser? ¿Y cómo voy a pagar? Y los niños Y ahora otra vez Embarazada Y la situación Y el trabajo Y perdí acá Y comienza La preguntadera ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo voy a ser? Eso produce Ansiedad Y la ansiedad Enferma Mata Ahora Cuando usted tiene Un pasado Que lo lleva A la depresión Y un futuro Que lo lleva A la ansiedad En el presente Usted vive Lleno de estrés Estresado Agobiado Cansado Y por eso Te digo Si ese es tu caso Cuando yo pasé Esta situación Del cáncer Yo recordaba Mi esposa Acabamos de nacer Hace dos años Nuestro tercer hijo Y yo Me ponía a pensar ¿Y ahora yo Cómo voy a criar Tres niños? Solo Y me llené De depresión Miraba hacia atrás Y decía Lo que pudo haber sido Y cuando mirábamos Y yo pensaba En el futuro Y yo ¿Cómo voy a ser ahora? Y mi esposa Le han dicho Que va a morir Bueno El Señor Me va a ayudar Pero ¿Cómo voy a ser? Y me llenaba De ansiedad Y esos días Esos días Le confieso Mucho estrés Aparte Estábamos encerrados En las casas En el ministerio Todas las luchas Que teníamos Las dificultades Y el Señor Me sale El gozo del Señor Es vuestra Fortaleza Mira Y entendí este principio Tú generalmente Lo que yo quería Era que Las circunstancias A mi alrededor Cambiaran Y entonces Mi situación Personal Interna Cambiaría Tenemos esa Costumbre Usted puede venir Hoy triste Deprimido Estresado Preocupado Con ansiedad Y estoy seguro Que su oración Es Señor Cambia Transforma Quita Sana Haz algo A mi alrededor Que cuando eso A mi alrededor Cambie Entonces Yo me sentiré Mejor Pero la propuesta Del Señor Es no, no, no Es todo lo contrario Cuando en tu interior Algo cambia Cuando tú puedes Sentir gozo En medio De la tormenta De la aflicción Del diagnóstico De la preocupación Lo que está En tu interior Transforma Tu exterior No sé si me estoy Haciendo entender Pero con Dios Es contrario Es contrario Algo importante ¿Qué es el gozo? ¿De a dónde Proviene el gozo? David dijo En el salmo 51 12 Padre Devuélveme Porque lo había perdido Dijo Devuélveme El gozo De tu Salvación David dijo Escribiendo Había pecado Le había fallado Al Señor Estaba pasándola mal Y se arrodilló Y oró En el salmo 51 Y dijo Dios Dios Devuélveme El gozo De tu salvación ¿Y a dónde Que es el gozo? Es la convicción Es la convicción Es la certeza De que tú Has sido perdonado Por Dios Es la convicción De que Cristo Camina contigo Es la convicción De que el Espíritu De Dios Está dentro De ti Es la certeza Que has sido Perdonado Has sido liberado Has sido restaurado Y que tú Ya no estás En condenación Lo que pasa Es que nosotros A eso No le hemos dado La relevancia O la importancia Incluso tenemos Expresiones Como estas Gracias Dios Por tu salvación Usted se alegra Más Cuando le dicen Que Dios Le va a dar Casa Carro Va a cancelar Deudas Familia Que cuando usted Le dicen Que usted es salvo Yo le digo Alégrese Porque usted Es salvo Dice Amén Pues yo le digo Mira hoy Dios Te dice Que va a cancelar Tus deudas Hoy Dios Te dice Que va A promoverte Que te va a dar Casa Que te va a dar Carro Que todo va a salir Bien Usted se emociona Dice Aleluya Ahí se emociona Porque nosotros Hemos puesto Nuestro gozo En las circunstancias En las cosas Materiales Y lo que Dios Quiere es que Tú vuelvas A valorar El poder El amor La fuerza De la salvación Que Dios te dio Mire Se lo quiero contar Con un ejemplo En mi casa Yo me aparté A los 14 años De edad Yo nací En un hogar Cristiano Algunos de ustedes Han escuchado Esa historia Quizás Yo nací En un hogar Cristiano Mis papás Son pastores En la ciudad De Bogotá Colombia Y yo a los 14 años Me aparté Como yo lo digo Viví una vida loca Y me gusta aclararlo Aunque no me convertí En una loca Pero Viví una vida loca Hoy toca aclararlo Hoy toca aclararlo Pero viví una vida loca De excesos Drogas Alcohol Vicios Y yo me aparté 16 años Echaron de la casa Un hijo rebelde Eso si elegante Como siempre Bonito Pero rebelde Y mire esto Que paso Yo iba a la iglesia Pastor Fabián Me invitaban A la iglesia Mi papá Era estratégico Mi mamá Ellos me echaron Yo no vivía con ellos Cuando yo necesitaba Hablar con papá O con mamá Me decían Hijo Yo papá De hablar contigo Ah bueno Mijo Lo espero Solo tengo tiempo El domingo Entonces me hacían Ir a la iglesia Para yo hablar con ellos Y cuando llegaba yo Me decía ok Y llegaba yo Y los buscaba Me decían Hijo Hablamos después del culto Quédese y hablamos después Entonces me planillaban Yo tenía que estarme ahí Me la hacían Y yo veía Yo veía Que siempre que en la iglesia Se predicaba Dios va a salvar tus hijos Dios va a restaurar tu familia Tus hijos van a Mi mamá Que estaba en la primera fila Lloraba Eso es para mí Y yo la miraba llorar Y yo incluso veía Que ella sacaba dinero Impactaba Y decía Yo pongo una ofrenda Por David Y lloraba Así yo la vi crecer Un día yo llegué a la iglesia Estoy ahí Y vino un predicador Y contó un testimonio Un pastor invitado Y contó un testimonio De cómo en la vida Ha sido rebelde Y yo ya me estaba preparando Para el grito de mi mamá Dije claro Esta predica Esto es con grito incluido Yo ya estaba mirándola Mi mamá no lloró No lloró No hizo escándalo No puso ofrenda No pacto No hizo nada Y entonces cuando se acabó El culto Yo estaba muy molesto Y la llamé Dije mamá ¿Qué pasó? ¿Usted ya no me ama o qué? ¿Por qué no lloraste? Yo estaba preparado Tenía pañuelo Había sacado ya Para grabarlo y todo No verdad Eso fue así Usted se ríe Pero yo Mamá ¿Qué pasó? Mi mamá me miró Y me dijo Hijo Aprendí una verdad Tú no eres Mi gozo Tú no eres Mi paz Durante años Durante años Mi oración fue Si David cambia Yo voy a tener paz Cuando David cambie Yo voy a tener paz En mi corazón No puedo tener paz Teniendo un hijo En las drogas O en la rebeldía Pero Dios me confrontó Y me dijo ¿Quién es tu paz? ¿Soy yo o es tu hijo? Y tuve que entender Que mi paz Es mi Dios Estoy gozosa Porque Él me salvó Él me perdonó Él camina conmigo Ese es mi gozo Entonces mire esto Me dijo Tú no eres Mi gozo David Mi gozo no eres tú No te confundas Y yo quedé ahí como Interesante No lo había visto Pero discutible Como que no quedé Muy satisfecho Con la respuesta Pero no se lo puedo Explicar con palabras Pero el día Que mi mamá Me contestó De esa manera Y realmente A mi mamá Le decían esto Los mejores tiempos Están por venir Y mi mamá Dice Amén Pero de ese día Mi mamá dijo No Lo mejor Ya sucedió En aquella cruz Todo lo que más Venga es añadidura Es más Si no viene nada más Con lo que sucedió En aquella cruz Con el perdón Que Dios me dio Ya es suficiente Ya es suficiente Decía ella No se lo puedo explicar Le repito con palabras Pero desde el día Que mi mamá Hizo eso Pastor Algo comenzó A suceder En mi interior Es como que Mientras ella Me puso a mí Como el foco De su paz De su tranquilidad Mientras ella Buscaba a Dios Ella casi Que estaba Buscando a Dios Era para Usar a Dios A su favor El Dios Era yo El Dios En su corazón Era yo El Dios Del cielo Simplemente Era uno Que le ayudaba A satisfacer A quitar su dolor Su pena Pero realmente Ella me había puesto En el primer lugar De su corazón Porque yo era Lo que le producía Paz Pero cuando ella Derrumbó Ese altar Que tenía Esa idolatría Que tenía Y puso a Dios Como el centro Y me soltó En las manos De Dios Cuando hizo eso Dios comenzó A trabajar en mí Yo comencé A sentir Una presencia Que me persiguía Que me Que me atendía Que me buscaba Que me quebrantaba Y lo que ella No logró Porque yo duré Como 16 años Mal Lo que ella No logró Como en 13 14 años A los 2 años Yo ya estaba Predicando la palabra De Dios Se entiende Eso es lo que Le quiero Hacer énfasis Nosotros estamos Esperando Y le decimos Dios Cambia las circunstancias A mi alrededor Para que yo Este bien Dios te dice No es que Tú tienes que Aprender a caminar Con el gozo Del Señor En medio De cualquier circunstancia ¿Por qué? Porque el gozo Del Señor Es tu fuerza Se entiende El gozo Del Señor Es tu fuerza Entonces viene Una Interesante pregunta Pastor ¿Cómo produzco Gozo? ¿Cómo dejo Fluir el gozo Del Señor? Porque si me Están Entendiendo La estrategia Del enemigo Es quitar Es quitar el gozo De tu corazón Quitar el gozo Y yo le pregunté A mamá Y a papá Porque cuando Mi mamá Tuvo su Su crisis Su lucha Ahora mi papá Mi papá Un día Me llamó Dijo Hijo Te amo Mucho Te amo Muchísimo Yo soy el único Hijo varón Además Mira esta elegancia Que yo porto Dijo Te amo Mucho Esa elegancia Tuya Pero hijo Dios me ha dicho Que te eche De la casa Como así papá Me dijo Si es que usted Ya rompió Los límites Las reglas Usted no se somete Y Dios me dijo Esto Lo que tú podías Hacer por tu hijo Tú ya lo hiciste Suéltalo En mis manos Entonces ese día Un domingo Recuerdo que fue En la tarde Después de un culto Él llegó a la casa Me abrazó Me besó Y me echó Usted se ríe Porque usted No lo echaron Sinvergüenza ¿No? Claro Claro Están pintados Hecho Entonces Cuando yo iba a casa Yo quería encontrar A mamá Llorando Y a papá Desesperado Porque su hijo Estaba en la calle Y los encontraba Lleno de gozo Yo no podía Entender eso Los amigos Me decían Oiga sus papás ¿Acaso no son pastores? ¿Dónde está el amor? Por el perdido Por el desvalido Los sinvergüenzas Ahí si me predicaban Los amigos míos Los marihuaneros Locos Me decían ¿Dónde está el amor De los pastores? Yo no entiendo Ese Dios de amor Y uno decía Y yo también decía Yo tampoco lo entiendo ¿No? No Ahora Me puse a mirar Cómo producían gozo Cómo producían Porque yo les veía gozosos Y yo sabía que ellos Les dolía Yo era su hijo Pero en medio De la aflicción De la ansiedad De la depresión Del estrés De la angustia Ellos dejaban fluir El gozo de Dios ¿Cómo lo hacían? Y aprendí Por la escritura Y por lo que viví Y en mi momento De cáncer Con mi esposa Recordé esto Tres maneras Para que usted Deje fluir El gozo Del Señor Lo primero Es que no es Un gozo externo Usted no necesita Que las cosas De afuera Cambien Para usted Estar gozoso Es un gozo Que viene de Dios No es tuyo Y si tú Lo dejas correr Es un río Es un fluir Es una fuerza Te da superpoderes Espirituales Ya te lo voy a demostrar Por la palabra Pero Número uno ¿Cómo dejar fluir El gozo del Señor? Número uno Si te estás pasando Algo así En tu casa En tu familia Recuerda Pon tu mirada En el pasado No se ve muy bien Pero dice Recuerda Todo lo bueno Que Dios Ha hecho contigo Recuerda De donde Dios Te ha sacado Recuerda Como caminó Contigo Recuerda Las victorias Que Dios Te ha dado Deja de mirar Hacia el pasado Para lamentarte Para sufrir En medio De la situación Difícil Que está pasando Recuerda Todo lo que Dios Ha hecho Entonces Yo estaba viviendo Ese proceso De cáncer Y yo miraba Hacia atrás Y en vez De llenarme De depresión Comencé A recordar Me recordé Del salmo 103 Dice De ese salmo Mi salmo Dice Bendice Alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Alma mía Jehová Y no olvides David No olvides Ninguno De sus beneficios Él es quien Te perdona Quien te perdona De todas tus iniquidades Él es el que Rescata Del hoyo Tu vida Él es el que Te corona De favores Y misericordias Él es el que Sacia de bien Tu boca Póngalo Si quiere El 3 Comience Ahí Él perdona Todos tus pecadores Bueno póngalo En la reina Valera El 3 Para que lo diga Junto conmigo Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que Sana Todas tus Dolencias Es el que Rescata Del hoyo Tu vida Es el que Te corona De favores Y misericordias Es el que Sacia de bien Tu boca De modo que Te rejuvenezcas Como el águila Entonces yo Estaba ahí Y comenzaba A recordar Todo lo bueno Que Dios había Hecho conmigo Comenzaba a recordar Todo lo bueno Que Dios había Hecho conmigo Miraba hacia el pasado Y dejaba de llenarme De depresión Sino que recordaba Recordaba Y yo te invito Para que en esta mañana Recuerdes de donde Dios te sacó Recuerdes las victorias Que Dios te ha dado Si, si Puedes estar pasando Un momento difícil Puedes estar pasando Un momento de dolor Un momento de De incertidumbre Un momento de preguntas Pero yo te invito Por el Espíritu Por la palabra Que hoy te permita Recordar Todo lo bueno Que Dios ha hecho contigo Y adonde Dios te sacó Como Dios te rescató Como Dios te alcanzó Como Dios te perdonó Como Dios te limpió Ahora número dos Recuerda hacia el futuro Las promesas Que Dios te ha dado Cuando pongas tu mirada Cuando pongas tu mirada En el futuro Recuerda sus promesas Recuerda su pacto Recuerda sus mandamientos Recuerda todas las promesas Recuerda que el vuelve Deja de mirar el futuro Por pronósticos Diagnósticos Los medios de comunicación Las noticias Las cifras Nosotros no vivimos Por pronósticos No vivimos por diagnósticos Vivimos por promesas Promesas ¿Quién aquí Tiene una promesa De parte de Dios? Si no la tienes Es porque no lees Biblia Si no tienes promesas Es porque no caminas con Él Porque desde que tú Comienzas a caminar con Él Hay promesa Para tu casa Cree en el Señor Jesucristo Dijo en Filipenses Hechos capítulo 10 En la cárcel de Filipo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvos Tú Y tu casa Es una promesa Si tú crees Hay una promesa Josué Capítulo 22 Mi casa y yo Serviremos a Jehová Dice la palabra No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Hay promesa Para tu casa Hay promesa Para tu familia Isaías 53 5 Por su llaga Todos nosotros Hemos sido Sanos Hay sanidad Para tu vida Hay sanidad Entonces comienza A mirar Hacia el futuro Y recordar Todas las promesas Que Dios te ha dado Entonces va a pasar Esto Si tú miras Para atrás Y recuerdas Todo lo que Él ha hecho Y miras Para el futuro Y recuerdas Todas las promesas Que Él ha dicho Que Él hará Y después vuelves Y miras Tu presente Y en tu presente Te das cuenta Que no encaja No encaja Con todo lo que Él ha hecho Y con todo lo que Él hará La conclusión Es que tu presente Es temporal Lo que tú Estás viviendo No es el punto Final de la historia Lo que tú Estás viviendo Tiene fecha De caducidad Lo que tú Estás viviendo No es el punto No es la último El último capítulo De tu vida Lo que tú Estás viviendo Es simplemente Un capítulo Intermedio Entonces yo me levanté Cuando Dios me dijo David No pierdas El gozo En el cáncer La pandemia Y comencé a recordar Cómo Dios me había unido Con mi esposa Comencé a recordar Cómo Dios me había limpiado Cómo Dios me había perdonado Cómo Dios me había restaurado Cómo Dios nos había guardado Muchas veces De la muerte Cómo Dios nos había Prosperado Cómo Dios Nos había bendecido Nos había visitado Su presencia Y entonces dejaba Fluir el gozo Y eso comenzaba a decir Guas gracias Dios Y le daba Era gracias Gracias por todo Lo que tú has hecho Gracias Señor Gracias Señor Por nuestros tres hijos Gracias por la Por todo lo que tú has hecho Y miraba hacia el presente Hacia el futuro Y decía Señor Y tú nos has dado promesa Tú nos has hablado Con mi esposa De que te vamos a servir Tú nos has dicho Con mi esposa De que vamos a hacer esto En la iglesia De que nos vas a llevar De que nuestros hijos Van a ser De la palabra Tú nos has dado Tantas promesas Por lo tanto Este cáncer Tiene que ser temporal Este cáncer No puede ser La última palabra En nuestra vida Este cáncer Este cáncer No es el final De la historia De nuestro matrimonio Porque no coincide Con todo lo que tú Has hecho Y no coincide Con todo lo que tú Has prometido Que tú harás Y cuando eso pasaba Mi corazón Se llenaba De una fuerza En mi interior Venía un gozo Una convicción Me levantaba Con una fe Me levantaba Con una autoridad Y entonces Recuerdo ese día Que el médico Me dijo Le quedan Yo creo que ya se muere En este lugar O le quedan Tres meses Mi esposa Entró a esa cirugía Yo me quedé afuera Y comencé a llorar De dolor Y de pronto Escucho al espíritu Diciéndome No llores No llores Y recordé esta palabra Y me dijo No, no, no Váyase más bien Y no pues Vino no podía tomar En el hospital No tampoco Me dijo Vaya cómprese Una buena comida Y mientras su esposa Está en cirugía Más bien tenga paz Y comience A dejar fluir el gozo Y yo en esa sala De operaciones Mientras esperaba Me sequé las lágrimas Y comencé a recordar Todo lo que Dios Había hecho Comencé a recordar Las promesas de Dios Y en esa sala Me comencé A dejar fluir El gozo El gozo El gozo Cuando el doctor Salió Doctor me dijo Esposo Señor David La cirugía Fue peor De lo que esperábamos Y yo le dije Doctor Mi esposa Está sana Hay un gozo Hay un gozo En mi Entiéndame Esta cirugía No es la última cirugía Este no es el final De la historia Él se rió Él se burló Y miró así como que Papá loco A la semana tuvimos cita A las dos semanas Tuvimos cita con él Hicieron Salió de la cirugía Y teníamos que hacer Como el control Cuando yo llego A la sala De cirugías Pasó algo bien curioso Él no me dejó Entrar a mí Estaba avergonzado Entonces cuando yo iba a entrar Dijo Que pena Que entre solo La esposa Mi esposa Y ella entró Yo dije Este doctor Sin vergüenza Que no me deja entrar Y me paré Ahí en la puerta Como a los dos Tres minutos Yo insistí Yo quería entrar Quería escuchar Como había salido Todo Los exámenes Las muestras Él llegó Porque Le recuerdo Cuando la operó Me dijo Mire fue peor Encontramos esto 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 Por mi experiencia Su esposa O sea Días Yo le dije Doctor Pero Pero no Tengo certeza Ya va a ser sana No Es que lo que usted Me está diciendo Con lo que Dios Ha hecho Y con lo que Dios Ha prometido Que hará No tiene sintonía No concuerda Le dije yo al doctor Me dijo No, no, no me entienda Que esto no trata Que no sé usted Que me está hablando Pero por mi experiencia Mis estudios Mis conocimientos Lo que yo vi Cuando la operé Lo que saqué De su esposa Ella está llena de cáncer Le quedan días Yo le dije Así no es Estaba lleno de gozo De la verdad Tiene una fuerza Sobrenatural en mí Entonces cuando llego Él dijo Mire Voy a sacar los exámenes Usted va a ver Y en dos semanas Cuando tenga todos los resultados De todo lo que le sacamos Usted va a entender Entonces esa era la cita Y él no me quería dejar entrar Me paré en la puerta Y dije Doctor Yo necesito escuchar Cuando yo entro Al salón A la oficina ¿Sabe qué hizo él? Se arrodilló Yo llego así Y se arrodilló ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo Señor David Perdóneme Perdóneme Porque me apresuré En darle un diagnóstico Me apresuré Es que entiéndame Pero arrodillado Así Dijos Perdóname Al lado de la oficina Y yo me Y le dije Porque me dijo Miren me apresuré Cuando yo saqué esas cosas La verdad Pensé Es que entiéndame Yo soy experto en tal Yo he operado En Estados Unidos Tengo tantos años Experiencia Y la verdad Yo pensé Que era un cáncer Que la iba a matar Pero no Quiero decirle Que su esposa No va a morir Va a vivir Todo lo que sacamos Comenzó a transformarse En los diagnósticos Y ahora resulta Que ella tiene mucha vida ¿Dónde estuvo la clave? ¿Dónde estuvo la clave? No perdimos el gozo Y ahí mira a mi esposo Le dije Con razón Ya entendí Esta prueba La vamos a superar Fortalecidos En el gozo del Señor Después vinieron Seis cirugías más Ya las últimas Casi no me dejaban entrar Porque cuando mi esposa Entraba a la sala de cirugía Yo estaba ahí En la sala de espera Con pandereta Con pandero Con música Remolineando Yo era Remolineando Y la Uy Me decía El Señor Está loco Y yo decía Es que ustedes no entienden Es que yo ya descubrí El secreto El gozo del Señor Es mi fortaleza Y fue a mi mamá Y le dije Mamá Ya me cerró Porque cuando yo estaba mal Tú dejaste de llorar por mí Y ya entonces Tú te celebrabas en Dios Papá ya entendí Ya entendí Ya me cerró todo Claro El gozo del Señor Es mi fortaleza Fui a la palabra Hechos 16 Termino con esto Y vamos a producir gozo En esta mañana Mire Dice que Pablo Es la historia Donde Pablo Y Silas Son puestos en la cárcel De Filipos De más adentro Hay una imagen ahí Pablo Llorando Versículo 23 Hechos 16 Después de haberlos azotado Mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad Ellos Pablo y Silas Fueron a predicar A un lugar Macedonia El ángel les envió Llegaron a Filipos Y en vez de que El Espíritu les dijo Van a ir a Filipos Van a ir a Macedonia Y allá voy a levantar Una iglesia En vez de que eso Sucediera Les dieron Fue látigo Los cascaron Y los metieron En la cárcel Dice Pero a medianoche Versículo 25 Orando Pablo Pablo y Silas Cantaban Himnos a Dios Y los presos Los oían Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De las cárceles Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Miren lo que está Pasando acá Lo meten al tipo Preso Lo cascan Está lleno de dolor Y dice que lo metieron Al calabozo De más adentro Porque ese dato Es importante El calabozo De más adentro Era una prisión Que quedaba En los cimientos Las casas En la parte de abajo Como decir El sótano Quedaba ese calabozo Al lado de los cimientos De la edificación Allá lo metieron Era un lugar Putrefacto Donde pasaban Todos los desechos La orina Todo Los desechos Allá estaba metido El lleno cascado Ahí amarrado Y en ese momento ¿Qué hicieron ellos? Dice Comenzaron a cantar Comenzaron a adorar Comenzaron a dejar Fluir El gozo Seguramente Comenzaron a recordar Señor Estamos en esta cárcel Porque tú nos dijiste Que viniéramos acá Señor Gracias porque ya nos has rescatado De miles de peligros Ya tú nos has protegido Gracias Señor Porque tú has hecho esto Y comenzaron a recordar Todo lo que Dios había hecho Y en ese instante Comenzaron a recordar Las promesas de Dios Y cuando comenzaron a recordar Las promesas de Dios De donde Dios los había sacado Y todo lo que Dios Les había prometido Comenzaron a dejar A fluir el gozo Hasta que dijeron Esta cárcel Tiene que ser temporal Esta cárcel No concuerda No tiene sentido Con todo lo que Dios Ha hecho Y con todo lo que Dios Hará Esta cárcel No es el final De nuestro ministerio Y de frente dice Vino un terremoto Algunos interpretan Este texto Como que el Espíritu Santo Entró Como que una fuerza De Dios vino Pero si usted nota Dice que Donde se produce Un terremoto En lo alto O en los cimientos Es en los cimientos Quien estaba en los cimientos Pablo y Silas Es decir Que lo que ellos Comenzaron a provocar En el mundo espiritual Lo que ellos Comenzaron a provocar Ese maos Ese gozo Eso comenzó A ser una fuerza Una fuerza En su interior Que comenzó A transformar Su exterior Y mientras ellos Dejaban fluir El gozo Dice que la cárcel Comenzó a temblar Desde los cimientos Desde los cimientos Las puertas Se abrieron La cárcel Se abrió Las cadenas Se soltaron Y ellos salieron Y no solamente Ellos Sino todos Los que estaban Presos Cuando tú Dejas fluir El gozo Del Señor Tu casa Es libre Tu territorio Es libre Tus hijos Son libres Incluso Tu nación Se hace libre Póngase de pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!